Santa Fe, ala, pues, ari, tuit, tuit, en ari, jalon, chita Santa Fe, ala, pues, ari, fils, ari, jona, sose, ari, ruz, ari, vos lenguaje que no te pieres, no te sabías. Que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas. Me escuchas y no te pierdas, que no te pierdas. Que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas. No te pierdas, sonríe. Este es el maestro. En la música. Vale juanite. ¡Muchas gracias! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!